Hola, mi Shusha, ¿cómo están? Dormir, o si duermo, me levantan, dormí bien a gusto, hasta casi las 12, la que aproveché, y dices, duerme, duerme, duerme ahorita, porque no quiero irte al rato, que estás cansada, que si a veces, y me quedé dormida en el sofá ayer en la noche, como a las 8, me quedé bien dormida en el sofá, como un ratito, y luego me levanté, y I was like, holy shit, que mi cuerpo está bien cansado, como que necesita dormir, y yo sé que ando a decir, ay, pero te levantas tarde, yeah, pero me duermo a las 3, 4 de la mañana, so, Si me levantaría a las 10, que son 6 horas, y necesitas 8 horas, but anyways, y no me puedo dormir luego, te voy acostada y comienza, pensando en todas las cosas malas que pueden pasar, so, solita me pasó, oh, hice French toast, como están muchachos, feliz año nuevo, ya estamos en el 2023, querías hora, el 3 de enero, oh my God, tenía cita con Santiago, en por teléfono, and I forgot, I forgot, I forgot, me had a mensaje, and I'm like, oh, shit, anyways, Anyways, um, yes, happy new year, no les grabé, panada, new year's, nomás grabé, pedacitos, con mi teléfono, so, eso se los voy a poner aquí, para que los miren, Happy new year, 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 happy ¡Empiluí! 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 ¿Ya? ¿Ya lo dieron? ¡Uy! Estoy limpiando. Mi mamá todavía se está quedando con nosotros. Pero, ¿qué creen? Se fue a lunchar con sus amigos. Y yo dije, wow, mamá. Ya ni yo tengo amigos. Ni me voy a lunchar con mis amigos. Pero, ¿sabes? Ya no tiene a sus niños que cuidar. Ella está viviendo su vida. ¡Qué bueno! ¡Que esté contenta! Pero, sí. Estoy limpiando. Aquí está Sam's. ¡Ulis! ¡Ahí está Chago! ¡Ulis! ¿Qué pipiu? Voy a pasar a máquina, muchachos. Porque, Samuel todo se echa a la boca. Todo, todo, todo. Ya son las 12.40. Acabo de aspirar. Voy a lavar unas cazuelas como... Hicimos caldo de pollo ayer. Así nomás caldo sin nada. Así lo hace mi mamá. O sea, hace el regular. Pero... Dice ella que se le antojaba el caldo. Así nomás el pollo cocido. Y te echas un plato con caldo. Y ya le echas pico de gallo. Le quise ella un pico de gallo. Y lo echas. Está bien bueno. Yo no comí. Porque... Ayer empecé a dejar de comer a las 6 otra vez. Que se acuerdan que... Ay, Dios mío. Es que he estado comiendo bien mal. Y nomás he subido como 2, 3 libras. Que no es mucho. Porque yo he comido... De todo. Se me hace que ya les dije. Oh... I don't know. He comido de todo muchachas. Chocolates. Pan. Donuts. You name it. De todo. De todo. Ya van... Como dos semanas. Comiendo yo de todo. Y like... Yo digo ya soy unas... 7 libras. But no. But still anyways. So. Le dije a mi mamá ya. Ay no mamá ya. Voy a empezar a dejar de comer a las 6 otra vez. Y si me aguanté. No comí hasta las 11 horas. Entonces ahora nos levantamos. Yo y los niños. Anyways. Oh ya. Sonó con mi caldo anoche. Voy a pasar todo esto como a... Este un plato más chiquito. Este. A lo mejor a este. Porque no me cae gordo que haga tanta cosa aquí. So. Muchachos. Este niño como se da sus buenos golpes. Entonces. Miren. Ya tiene un morete ahí. Que estaba en mi cama. Le iba a cambiar el pañal de la ropa. Lo acosté en la mera orilla. Pegado a las almohadas. Y Sebastián estaba ahí viéndolo. Le dije. Nomás échale ojo en lo que agarra la ropa. Porque este niño. Pues como ya gatea. Y en un segundo. Que Sebastián estaba parado. Enfrente de él. El niño gateo desde allá. Hasta acá. Al borde de la cama. Y Sebastián volteó a decirme algo. Y cuando yo volteé a ver a Sebastián. Nomás mire que el niño. Pum. Y cayó de. De cabeza. De cara. En el. En el bed frame. You know. El wooden bed frame. Tiene la línea ahí. Pero cayó así. Paz. Y ahorita se me acaba de caer otra vez. Aquí en el piso. Está gateando. Pero. No entiendo. Ya desde los cinco meses. Se sienta él solo. Se la diaba. Pero ya hace ocho. 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 Hace ocho. Ya son. Tres meses. Él ya se siente. Y gatea y todo. Pero se sigue cayendo. No entiendo por qué. Digo. Yo no entiendo por qué. Se sigue cayendo. Normal. Pues yo pensaría que. No. Si es normal. Se siguen cayendo. Ya ni me acuerdo de Santiago. Pero ahí se anda cayendo cada ratito. Y luego. Lo sentí ahí. Irene. Él le gusta jugar. Con la silla esta. De Chago. Le hace así. Ay si está sucia la silla de Chago. Tengo que lavar sola. So. Él estaba sentado ahí. Y le puse esta cobija aquí. ¿Verdad? Para que no se pasara para acá. En cuanto se la puse. Y di la vuelta. Y me fui para la cocina. A cocinar algo para los niños. Que ya van a llegar. Y ya estaba en la cocina. Y no así. ¡Pum! Volteé. No les he hecho mentiras. El niño ya estaba aquí. Tirado. Acostado. Llorando. Dije. Oh my god. Le dije. ¿Cómo te pasaste? Es tan rápido. Pero ya ni modo. Ya saben mijo. Que hay dolor. Hay dolor. Porque ellos pues no conocen el dolor ni nada. No tienen miedo. Pues no saben lo que es el miedo. Bueno. Se cayó. Iba en chinga. Oh my god. Se le di una galletita. Y aquí anda. Híralo. Muchísimas. Les iba a contar el otro día. He estado cocinando muchas cosas en el air fryer. Y no sé si les platiqué de esto. Pero. Miré un video. Donde. Yo mi air fryer nunca lo traigo enchufado. Solo cuando voy a usarlo. Lo enchufo. Obviamente. Cocino. Y luego lo desenchufo cuando ya acabé. Pero nomás porque era maña. Y luego hay un enchufe ahí al lado del zinc. Y se me hace como que si chispe agua. I don't know. Eso me da nervios tenerlo enchufado. Eso me viene un video de una muchacha. Que tenía su air fryer conectado. Siempre lo tenía enchufado. You know. Y. Se le fue la luz. Como a mi mucho se nos va la luz. Y se nos prende. Como si ahí el clima está mal. O whatever. Hay mucho viento. So en esa apagada y prendida de luz. Cuando prendió. El air fryer hizo corto. Y se le incendió. De estar apagado. Pero nomás enchufado. Se le prendió en fuego. Y hizo un quemazón. So estaba diciendo ella. No dejen sus air fryeres enchufados. You know. It's so dangerous. And I was like. Thank God. Que yo no lo dejo enchufado. Pero también. Que bueno que vi. Para nunca dejarlo enchufado. You know. En accidente. Que diga. Oh shit. No lo desenchufe. Ahora siempre digo. Desenchúfalo. Miren muchachos. Me compré estas uñas. En a Walmart. Me las iba a poner for New Year's. Pero el New Year's ni me arreglé. Nada muchachos. Les digo que yo andaba bien desanimada. Todo el día. I was like. No me hice nada. Andaba hasta en pijama. Pero miren que largas están. No sé si las quiero así de largas. O hacerme las más cortitas. I don't know. Es que con bebés. It's hard. Para mi. Para otras. Piece of cake. Pero para mi. Con uñas. It's hard. Tener un bebé. Muchachos. Ya llegaron mis children. Sorry. Ya estoy empezando a hacer. Oh. No les dije nada. Voy a hacer empanadas de pollo. Si no saben de cual estoy hablando. Una vez hice un video en Mexican Appetite. Que por cierto. No he subido videos allá desde hace meses. Entonces. Um. Tengo una receta ahí. Y es bien fácil. You know. Los videos son en inglés. Pero si los miras. Estás viendo lo que estoy haciendo. So. Ya ahí puse a hervir mi. Mi agua. Para hervir mi pollo. Y luego lo voy a cocinar. Lo voy a deshebrar. Y lo voy a cocinar con cebolla. Y tomate. Y cilantro. Que le da un sabor. Bien delicioso. Anyways. Y luego les voy a echar quesito. Y los voy a hacer tortillas recién hechas. Y luego freírlas. Seguño. Hoy empecé ya mi dieta. Pero. Me estoy limitando. A comer. Poquitas cosas. You know. But. Ya muchachas. Ya voy a hacer las empanadas. Voy a grabar la receta para Tik Tok. A ver si me acuerdo. A veces estoy así cocinando. Y se me olvida. Y digo. Ah shit. Ya no lo grabé. Que ella ha hecho muchos videos. Que se me olvida. Y no lo subo. Porque no grabé muchas partes. Y digo. Ah never mind. No burro. Y me tuve que asegurar que tuviera masa. Maseca. Y si tengo. Tengo crema. Tengo todo lo que. Damn. Tengo que iría. 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 Tengo que iría.